Doña Angelita elaboró sopa de cuajada, fue quien obtuvo el primer lugar del concurso Sabores Gastronómicos de Cuaresma en la categoría de sopas. Sopa de cuajada tradicional, que es totalmente natural, no lleva ningún ingrediente artificial. Mientras que en la categoría de comidas, Yulisa Sevilla López ganó el primer lugar, preparó pescado a la tipitapa. Y en la categoría de postre, Doña Petronila Suárez ganó con su exquisita receta, plátano en gloria. Pues yo elegí un guapote, lo he preparado simplemente con pimientita, con ajito en polvo y un poquito de orega. Se preparan con plátano, crema, leche, queso, canela y dulce. ¿Cuéntanos quién enseñó a elaborar esta receta? Me enseñó mi comadre, Glenda Ibarra. Este es un concurso que realiza año con año el gobierno de Nicaragua, con el fin de rescatar nuestras costumbres y tradiciones. Nuestro buen gobierno promoviendo la identidad, el orgullo de nuestras tradiciones y propio de esta temporada de verano. Felicitaciones a todas las que concursaron y especialmente a aquellos que obtuvieron los primeros lugares. En total participaron 12 protagonistas. Cada platillo fue evaluado por un jurado calificador. Una sopa de cuajada. Esas son tradiciones de mi abuela y ahora de mi mamá y yo las sigo. Y para esta temporada es lo que más se hace. Arroba aguada con gasparra. Con banano verde. Una sopa de pescado seco en tortitas. Estas tortitas van hechas especialmente a base del pescado seco. Las ganadoras de los primeros lugares de cada categoría representarán a Estelí en el concurso departamental. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.